Mejoras en la educación, nuevas experiencias inmersivas en espectáculos, nuevas formas para la salud. La tecnología 5G es una nueva generación de la red móvil. Estos estándares empezaron con el 2G en 1995, luego vino el 3G, el 4G y ahora el 5G. El 5G trae capacidades diferentes a las otras generaciones. Tenemos mayores anchos de banda, también tenemos menor latencia y tenemos otras mejoras, por ejemplo, tenemos más seguridad en la red y también menor consumo energético, entre otras. Tendremos mejor experiencia cuando veamos contenidos de vídeo en la red, en internet. A futuro tendremos otras novedades, por ejemplo, tendremos los coches conectados que hablarán con las ciudades, que hablarán entre ellos para mejorar la seguridad y el tráfico rodado y tendremos otras mejoras también en relación a servicios de salud, de educación. Tenemos la buena noticia de que ya en el lanzamiento, el 5G va a llegar a una cobertura poblacional en este año 2020 del 75% de la población. Según vayamos teniendo madurez tecnológica, las bandas de frecuencia necesarias, pues iríamos ampliando esa cobertura, pero tardará algún tiempo, tardará años en llegar al 100% de la población. El 5G utiliza las mismas frecuencias que el resto de las generaciones móviles y también que la televisión y la radio. Los científicos llevan años haciendo estudios y análisis de cómo esto impacta en la salud y de momento, desde luego, no han encontrado ninguna evidencia científica de que haya ningún problema de salud en relación a estas tecnologías.